¡Sépalo! Si es feo, puede estar en serios problemas. Se puede comer un juicio por feo. Feo. Horrible. ¡Qué bagallo sos! El señor asusta a mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de dos años y uno de cinco años. ¿Pero en qué sentido los asusta? Porque es feo, señor. No lo quiero discriminar, pero realmente es feo. Lo tuve 30 días en mi negocio. Es un negocio donde llevan chicos, y los chicos no entran. Le ven la cara y no quieren entrar. Juan, usted es una bestia. Vaya a sentarse. Gracias. No es tan feo, pobre. Pero si no me entraba en una cara horrenda. Pero como si nunca hubiera habido un vendedor feo, por favor. No, está bien, va. Yo no quiero discriminar ni nada, ¿no? Digamos que todo el mundo tiene derecho a ser feo, pero este muchacho abusa de ese privilegio. Digo, pero tal vez el peinado no lo favorece, ¿no? Un flequillo un poco más así o algo. Pero no era tan feo. No era tan feo, ¿no? Puesto. He visto cosas más horribles. ¿Querés ver algo más horrible? Voy al afeitarme, sin ir más lejos. ¿Querés ver algo más horrible? El puesto número dos. A ver. Si usted jamás entendió el concepto de frigidez, no se pierda esto. Esto es para todos ustedes. ¿Quieren saber cómo se grita? A ver. ¡No! 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 ¡Ah! Che, qué excitante, ¿eh? Estoy re cachondo, mirá. Vení, vamos a hacer algo, porque estas chicas no pueden excitar a nadie. Vamos a mostrarles cómo gritamos los hombres. Prepárense, ¿eh? Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Parejas desmotivadas en casa, ¿no? ¿Eh? ¡Oh! ¡Toma vuestra, toma vuestra! ¡Toma 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 vuestra! ¡Me gusta, eh! Ahora, debe ser. Yo me imagino otra vez su grito, ¿no? Uno por ahí puede traer fantasías con chicas tan lindas como... ¿Quién me hace el unixir? El más lejos que es... Es realmente, es muy bonita. Es muy, muy, muy bonita. Pero de estos gritos se desprende que sería como me echar un pelleto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el pelleto puede ser un poco más excitante. ¡Ojo! Y si antes calentás un poquito el pelleto. ¿Te acuerdas? Porque si lo sellás, ¿no? Lo pasás por aceite, tiene un juguito adentro. Nunca probaste con dos pechugas. Bueno, puesto número... No se pierda en el puesto número. No se pierda... Acá es importante que vea las manos y que escuche bien. Confirmado. La verdadera justicia argentina solamente funciona en la tele y a las 12 del mediodía. Ah, usted también puede tocarse. Yo la quiero. Yo la quiero. Váte de unas buenas tetas. ¡Mírenla a los ojos, Jorge! ¡Mírenla a los ojos! ¡Tenés tu venido, por favor! Vos sos un degenerado. ¡Cristina! ¡Me vivís pageando mirándome! ¡Cristina! No sé. Si no fuera un maniático, ¿usted lo... No, me tiene miedo. Porque si fuera bastante hombre, me tiene que venir a hablar... Decime, bueno, Cristina, me gustas. Porque si te gustan mis tetas, te las muestro. No, 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 por favor. ¿Entendés? Seguridad, seguridad, saque a la señora. Saque a Cristina de acá. Saque a Cristina de acá, por favor, Cristina. ¿Usted vio algo? ¿Usted vio algo? ¿Usted vio algo? ¿Usted vio algo? Cristina, salgan. ¿Es impresionante? Salgan a la señora. Jorge, pase ahí, por favor. Acá se les la empresa casi. Sí, por favor. Guarden, por favor, guardemos. Por favor, guarden. Usted seguridad, seguridad. Con cuidado, por favor, no la toque, porque lo único que falta es que también usted la termine tocando a la señora. Jorge, Jorge, les pido, por favor, que guarde el respeto. Me deja las dos manos arriba del estrado. Dígame, Jorge, ¿usted sabe lo que es ser un anista? Levante la manito, levante la manito. ¿Usted sabe lo que es ser un anista? No sabe, no sabe, no tiene idea. ¿Usted paga para tener sexo? Sí, sí, seguro. Paga. Eso es seguro, ¿eh? Es que no paga. Es poco hombre, porque no va a tener... Paga. Y bueno, la única oportunidad que tengo de no pagar, y la tarada esta se va para atrás. A mí me parece que igual este señor tenía algo con Sokolinski, porque a la otra la habían echado y él seguía con las manos abajo de la mesa. Gracias.